Los hijos jamás deben asumir el rol de sus padres. Pepito vivía en una familia aparentemente muy feliz, pero un día su papá conoció a una mujer joven y dejó todo e incluso a su familia por ella. Fue entonces cuando la madre de Pepito empezó a trabajar doble para poder mantener a Pepito y a su hermanita. El dinero ya no alcanzaba en casa y en un acto de desesperación, la mamá de Pepito le asignó un peso que ningún niño debería cargar. Cuando Pepito cumplió nueve años, su madre lo llamó a su lado. Sentados en la pequeña mesa de la cocina, ella le habló con seriedad. Pepito, en el futuro cuando seas adulto, tú serás el hombre de la casa y te harás cargo del futuro de tu hermanita y cuidarás de nosotras, le dijo su madre, convirtiendo la responsabilidad en una carga que Pepito llevó sobre sus hombros durante años. Con el paso del tiempo, Pepito creció y se convirtió en un hombre trabajador y responsable. Al alcanzar la mayoría de edad, comenzó a contribuir económicamente al hogar, destinando la mayor parte de sus ingresos para sostener a su familia. Sin embargo, la nobleza de sus acciones pronto se volvió una espada de doble filo. La angustia de no poder cumplir completamente con las expectativas de su madre le generaba un estrés abrumador. El brillo en los ojos de Pepito se apagaba lentamente cada vez que miraba su billetera vacía. La frustración se instaló en su interior mientras la presión de ser el único sostén de su familia pesaba sobre él. La depresión se infiltró en su vida, oscureciendo los momentos que alguna vez fueron llenos de alegría. Pepito, atrapado en un ciclo de sacrificio constante, se encontró en una encrucijada emocional. Los gastos del hogar superaban sus ingresos. Ahora su hermano estaba en la universidad y aumentaron los gastos de Pepito. Y sus intentos de equilibrar la balanza financiera a menudo resultaban en préstamos que solo alimentaban la espiral descendente. Sus amigos, que al principio estuvieron dispuestos a ayudar, poco a poco le dieron la espalda, incapaces de soportar la carga que él mismo se imponía. Las noches de Pepito se volvieron silenciosas y solitarias, marcadas por susurros de inquietud y lágrimas silenciosas. En su intento desesperado por cumplir con las expectativas impuestas por su madre, perdió de vista su propia felicidad y bienestar. Finalmente, un día mientras enfrentaba la oscuridad que se cernía sobre él, Pepito se detuvo. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que, para cuidar verdaderamente de los demás, primero debía cuidar de sí mismo. Con valentía decidió replantear su enfoque y buscar ayuda profesional para superar la angustia que lo atormentaba. Con el tiempo, Pepito aprendió que los roles impuestos por otros no deben definir nuestro camino. Descubrió que cuidarse a sí mismo no es egoísta, sino esencial para ser capaz de cuidar a los demás de manera efectiva. Aprendió a establecer límites, a equilibrar sus responsabilidades, a buscar un apoyo mutuo en su familia, en lugar de cargar solo con todo el peso. La historia de Pepito se convirtió en un recordatorio perdurable para todos nosotros. Los hijos nunca deben asumir el rol de sus padres a expensas de su propia felicidad y bienestar. En el proceso de cuidar de los demás, no debemos olvidar cuidar de nosotros mismos, porque solo desde ahí podemos construir un verdadero hogar lleno de amor y equilibrio.